Pues buenas tardes chicos, esto es un vídeo de prueba. Vamos a ir a sacar el logro de esto Sikh. Sí que es un imperio, que es un logro jugando contra con nuestros amigos de la India, el Imperio Sikh. Y vamos a aprovecharnos de la guarrada esta de quitarle la India, por supuesto, a la dinastía Ching. Que son unos malignos para nosotros, ¿no? Tenemos una cantidad indigente de tropas, ellos también. Pero yo aquí confío, el tema también es que tenemos que echarle un cable a los británicos, ¿no? Entonces es algo con lo que tenemos que lidiar. Vamos a crear un interés en la China mediodía o nada. Y vamos a poner en cola las típicas tecnologías, ostras, no tenemos ni en la planificación urbana, esto es trágico. Supongo que hacemos esto, 35 meses para la bolsa de valores. Algo de esto supongo que se investigará por sí solo. Vamos a dejarlo así. Vamos a ver qué recursos tenemos aquí en el Punjab. Nuestro recurso principal, chicos, es la población. Una locura la cantidad de población que tenemos. Tenemos también el río Indo, un 5% de mapi, me encanta. Infraestructura y rendimiento de la agricultura. Nuestras leyes entiendo que van a ser absolutamente basura. Un montón de plantaciones. Mucho tinde, tío. Mola. Vale, pues entiendo que vamos a empezar con lo básico. Tengo un sector de construcción en Punjab, nivel 2. Que no sé si se puede mantener. Lo que vamos a hacer también, mientras le vamos dando a play, es poner un poquito de música. Ah, que está puesta ya. Vale, pues... Pues no sé por qué no suena, la verdad. Vale, está sonando la música que tanto nos gusta, chicos. Vamos allá. Vale, otra cosa que he descubierto que tengo que hacer es bajar un pelín el volumen del resto del juego. Aunque no sea tanto la música, ¿no? Vamos a bajar el volumen en general, un pelín. Que luego, por lo visto, suena muy fuerte. Vale, pues estamos construyendo aquí unos... Unos campamentos de leñadores. Están especializados en madera dura, tampoco hace falta. Y tenemos para hacer aserraderos, pero no tendré herramientas. Ay, no, no tengo herramientas. Pues habrá que hacer alguna herramienta. ¿Y hierro tenemos? ¡No tenemos hierro! Trágico. Bueno, no pasa nada. Podremos sobrevivir, quizás. En talleres de herramientas voy a poner un par en cola. Madre mía, dos millones de población con demanda. Dos millones de campesinos, tío. Trágico. Vale. ¿Y cómo estamos de leyes? Mal. Vale. Ok. Las fuerzas armadas en el poder. ¿Puedo poner la inteligencia? A la élite intelectual. Perdonad. Vale. Vamos a poner... Esto es como calentada muy, muy galáctica, ¿no? Pero aquí podemos sacar alguna cosilla. Supongo que lo sí empezaría siendo deshacerse de los burócratas hereditarios. Porque al final... Aumenta un montón la fuerza política de los aristócratas. Lo que pasa que esto... Y servidumbre va a ser muy heavy, ¿no? Servidumbre. Podríamos pasar mínimo a rendatarios agrícolas. Que no se radicalizan. Vamos a intentar esto primero. Yo creo que la cosa es ir haciéndolo paulatinamente. Y el tema es conseguir un estado... El tema es conseguir un estado que... Tenga hierro, ¿no? Por lo que estoy viendo. Entonces, claro. ¿Dónde vamos a encontrar aquí el hierro? Elementos destacados. Das comerciales poco productivas. Obviamente aquí está el hierro. Pero necesita hacer clic en él. Vale, por ejemplo, en Delhi yo creo que es muy buen estado, ¿no? Fijaros aquí. 45 minas de hierro. Lo que pasa es que Delhi es directamente la compañía de Indias Orientales. Y no nos interesa tanto. Según que tenemos que declarar guerra a Bicaner o algo así. Pero bueno, haría declarar guerra a algún país al que podamos alcanzar, ¿no? Por tierra. Va igual, ¿por tú quién eres, tío? A este tío se le puede invadir tranquilamente. Estadice el tributario. Envistar estado. Vamos allá. Entre que va empezando la guerra de los británicos con Ching. Vamos a aprovechar para esto. Y tenemos muchas, muchas tropas, como digo. O sea que... A nivel militar... Esta cosa no creo que vamos a estar bastante tranquilos. Luego es muy importante eso, ir sacando todos los campamentos madereros que podamos. Lo que pasa es que no sé si nos falta madera. Si bajase los impuestos, no nos supone el fin del mundo. Y podríamos ponernos un gobierno aceptable. ¿No? Y con esto igual se pasa un poco más rápido esta ley. O tenemos un poco más de suerte. Aplazamiento, 66%. No tiene muy buena pinta, la verdad. Bueno, esto debería estar ganado. Y en este estado, ¿qué tenemos? Es un estado dividido, que es el punyab. Es parte mía. O sea que, bueno, unificamos un poco nuestro estado principal. Bueno, tampoco pasa nada, la verdad. No es mala... Creo que no es mala jugada. Necesariamente. Pero bueno, lógicamente lo que queremos hacer aquí es unirnos a nuestros amigos británicos. Que acaban siendo nuestros enemigos, ¿no? Pero de momento al menos nos queremos unir a ellos en una guerra contra China. Que igual nos dan para el pelo, pero yo creo que podemos aquí acabar sacando cosas positivas. Y este evento es bastante malo. Y me cago en su leche, pero bueno. Estamos palmando pasta por estos cerdos. Venga, haz lo tuyo, Reino Unido. He declarado de interés, ¿verdad? He declarado de interés aquí, en la China Meridional. Vamos a meter otro interés. Claro, no tenemos acceso al mar. No tenemos costa, ¿no? Ya, me he dado cuenta. Supongo que... Puedo ponerlo aquí en Asia Central de momento, por si Rusia hace alguna de las suyas. Y expandirnos para el norte a Cachemira. Tienen carbón aquí. Y en Kabul... Muy poca población. Hay hierro aquí. Este estado está sin incorporar. Los estados sin incorporar son muy baratos de conquistar. ¿Cuánto nos costaría esto de infamia? Fija los 3,2 de infamia, tío. Una cosa bastante bárbara, ¿no? Bueno, aquí como podemos imaginar, esto no ha habido mucho problema por ganar esta guerra. Y hemos unificado el Punjab, chicos. Una gran victoria para la Horda. Tenemos Sin también por aquí. Que Sin definitivamente es conquistable. 100% es conquistable. No tenemos tampoco mucha capacidad administrativa. Y siguen sin tener hierro aquí. Me cago en la mar. Macran creo que era muy buen estado también. 12 de hierro aquí. El Tibet, lógicamente, no podemos ir. O sea, los únicos movimientos que podemos hacer es hacia el norte, que son estados como muy pochos. Creo que el que más sentido tiene es, lógicamente, ir hacia Sinf. Lo que pasa que no voy a tener como capacidad administrativa para integrar esto, ¿no? Al menos de momento, no sé ni si tenemos como buena tecnología. Bueno, podríamos cambiar los archivadores con cajones, pero no tendré papel. Aunque tenemos azufre, podemos hacer buenas fábricas de papel. Pero bueno, es que lo importante es conseguir hierro, tío. 100%. Pero bueno, tampoco es que tengamos mucho que hacer mientras tanto, ¿no? Entonces vamos a invadir a esta gente. Éxito en debates sobre la ley. Me encanta. Y la elite intelectual me pide voto por propiedades. Me parece genial, la verdad. No sé si podremos sacarlo. Vamos a intentarlo. De momento hemos tenido bastante éxito aquí con esta tirada. Y aquí que mueran más los obreros de las fábricas no importa. Porque bueno, apenas tenemos fábricas, ¿no? 28 de infamia. Ahí nos hemos pasado un poquito. ¿Cómo es nuestro líder? Si fuese cauto sería como bastante clave. Alcohólico y con ambición. Me encanta, tío. Coste de decreto reducido. Que por cierto, no he tirado decretos. No tengo ni para tirar campañas de migración. Me encanta. No tenemos ni para tirar campañas de migración. Guay, tío. Venga, estoy con un poco de suerte de desaprobarlos a redondatarios agrícolas. Le restamos un poquito de poder. Me cago en tu padre, tío. Bueno, con esto conseguimos acceso al mar, por cierto. Podríamos tirar rollo rutas comerciales. Lo cual no está mal. No sé cuánto nos va a costar integrar esto, ya os digo. Oye, Reino Unido. ¿Quieres hacer la tuya y atacar a China ya? Mamma mía. No es que tengamos excesiva prisa, ¿no? Pero estaría bien sacarlo cuanto antes. Lo que pasa es que necesitamos muchísima, muchísima decadencia de infamia, tío. Vale, hemos conquistado el Sint. Anda, 49 de burocracia. Pues no es tanto, la verdad. No es tanto. Tengo que subir un poco los impuestos. Ostras, estamos ya en adopción. Locura, tío. Oye, está dándose bastante, bastante bien esto, ¿eh? Y estamos haciendo ya la fábrica de herramientas, que lógicamente, pues, no podemos cambiar el método de producción. Por desgracia, ¿no? Porque no tenemos hierro, insistimos, ¿no? Aquí ya hay hierro en Macrán. En Cala también. A estos 100% es invadible, tío. Aquí igual se mete Rusia y tal. Lo que pasa es que ahora estamos un poco perjudicados de infamia, ¿no? Y ya la capacidad administrativa, pues, como que no da mucho de sí. ¡Reino Unido! Ataca a China y mi alma es tuya. Que seas una jugada con Francia. Venga, muy bien. ¿Cómo que fracasó en debate sobre ley? No me jodas, tío. En fin. Vale, pues, lo que quiero hacer... Realmente esto está bien, tío. Bueno, no sé, desde los cimientos. Un personaje de la elite intelectual. Que va a empezar un movimiento, ¿no? Tenemos uno de Burócratas por nombramiento. Que este no sería malo sacarlo, la verdad. Yo lo veo bastante, bastante positivo. Y ya nos empieza a faltar hierro en el mercado. Así ya tengo yo idea de eso. Aquí no hay minas construidas. El movimiento mejor es este, yo creo. Aquí hay más población, además. Yo creo que lo que más lógica tiene es esto, tío. Nos cuesta 13 de infamia. Tenemos que esperar un poco. Pasa que estamos aquí un poco palmando pasta. ¿Podría tirar algún edicto? Vale, debate. Vale, me gusta. Me gusta, me gusta. ¿Podría tirar algún edicto? Ostras, no tributamos aquí una mierda, ¿eh? Bastante trágico. Pero bueno, no pinta mal la ley. Si aprobamos esta ley podemos subir los impuestos un poco. De todos modos, en cuanto se haga esto, igual pauso un poco la construcción. Si no, ya está. Tampoco pasa nada. Estamos un poco mal de recaudación de impuestos, lógicamente. Pero tampoco pasa nada. Oye, Reino Unido. ¿Quieres atacar a China, cabezón? Oye, 40%. Vamos a aprobar esta ley. Pues no está mal porque quieras que no debilitamos bastante a nuestros amigos los terratenientes, ¿no? Porque ya sabéis que es un colectivo que en general no nos hace mucha gracia. Esta no es la ley que quiero sacar. O sea, no es el conflicto que quiero sacar. Bien. Vale, perfecto. Oye, bastante buena noticia esto, ¿eh? Vamos a subir los impuestos nuevamente. Y tasamos el té. Un pelín. Voy a pausar un pelín a construcción. Mira, no ejecutamos 33.000 de pasta, ¿no? Está bien. Vale, entonces hemos dicho que conquistar Macran... Macran que es un estado dividido, ¿no? Entiendo. Sí, efectivamente. O sea, aquí hay un montón de hierro, tío. O sea, un montón de hierro. Hay hierro, ¿no? Que es lo que necesitamos. Entonces. ¿Cuál es más barato de conquistar y cuál es mejor? Es mejor este. Hay más población. 13 de infamia. Vamos a esperar un pelín, tío. Es que pasarnos de 25 de infamia es como un poco peligroso, ya sabéis. Aparte, nos tenemos que meter una guerra por aquí luego. Aquí igual podría haber intervenido de algún modo. La verdad que me ha dado igual, pero bueno. Y el tema es que este sector de construcción sea muy, muy barato. Que ya lo es. Pero que no palpimos pasta, ¿no? Es como lo interesante. A ver, a nivel de ley. Teníamos un movimiento para los burócratas. Pero se ha pirado, tío. Me cago en su padre. Voto por propiedades. Sería bastante viable sacar, ¿no? Vale, vamos a por voto por propiedades. Vamos a traer la democracia a la India, ¿no? No, la democracia. La democracia poco participativa, me explico. Vale, entonces. Tenemos mejor construcción. Más capacidad comercial. Que, por cierto, debíamos poder establecer ya rutas. Podemos establecer más niveles del sector de construcción. Y tenemos más infraestructura. Vamos locos con esta tecnología. ¿Qué es esta...? Expandiendo. Aquí la desmotadora. Que nos encanta la desmotadora. Aquí la verdana acuaglónica. Que también nos gusta mucho. Y aquí, sinceramente. Los patrones monetarios. Que no nos... Bueno, no está mal, ¿no? Vamos a decir que no están mal los patrones monetarios. Voy a dejar que se termine este taller de herramientas. Que no emplea ni siquiera. O sea, tenemos cero necesidad de hacerlo, ¿no? No emplea, entiendo, por la alfabetización, ¿no? Que tenemos una alfabetización bastante castañuela. Entonces. Esto sí que emplea... Claro, es que poner aquí una señora de universidad. Yo lo veo un poco arriesgado. Incluso peligroso, diría yo. Creo que la jugada lógica aquí... Es meter una fábrica de papel en un sitio en el que tengamos azufre. Que es Synth. Entonces, puedo quizá no hacer ese taller de herramientas. Y vamos a meter una fábrica de azufre y papel. Aunque, sinceramente. Tampoco es esto tan interesante porque el papel no nos va a requerir de azufre hasta que tengamos la pulpa de sulfatos. Lo cual nos da un pelín igual. Entonces, ¿qué es lo que más sentido tendría hacer? Pues yo creo que quizá lo que más sentido puede tener hacer a nivel de alfabetización es, lógicamente, meter más campamentos leñadores. Porque va a crear o va a convertir campesinos en obreros que nos van a tributar más. Podemos incluso llenar todos los campamentos de leñadores. Y así abratamos muchísimo la madera. Y luego la otra opción que tenemos es quizá hacer algún rancho de ganado. Porque este sector de construcción nos consume tela. Y la tela la producimos, bueno, en la plantación de algodón, si no. Además da bastante dinero, relativamente hablando, ¿no? Y como no tenemos ninguna construida, pues me vamos a meter un par aquí y un par aquí. Y voy a bajar todo esto de prioridad porque tampoco tiene sentido. Vamos a poner quizá también algún campamento de leñador más. Y así vamos transformando, como digo, campesinos en obreros. ¿Vale? Y la idea es también cambiar el tipo de tributación. De modo que nuestros amigos y vecinos pueden... Oye, Reino Unido. Hermano, ¿quieres espabilar, coño? Vale, efectivamente nos falta hierro. Pero ahora lo podríamos importar, ¿verdad? De nuestros amigos los británicos. Quienes más dinero nos dan son nuestros amigos los rusos. Estamos palmando pasta. Estamos palmando pasta, que no deberíamos palmar realmente. Salarios militares. Tengo mucho ejército, tío. Pero eso no está mal mantenerlo, ¿no? Si subimos los... A los salarios, estoy tonto, tío. Digo, estoy subiendo el nivel de tributación y aumenta el nivel de aceptación. Y lo que nos quiere esta gente y tal. ¿Estoy ya en deuda? No. Nos queda un pelín de reservas. Nos queda para una semana de reservas. Con esto no nos dan. Es un poco... Es que quiero aprobar el voto por propiedades, macho. No me quiero endeudar. A ver, somos potencia menor, que no está mal. Voy a pausar un poco la construcción, si no, y ya está, tío. Tenemos cola privada. Y aún así palmamos pasta, tío. Bueno, puedo tasar la ropa de lujo. No es mala. Voy a intentar al menos sacar el voto por propiedades aquí. Me cago en tu padre. Bueno, este no es malo. Vale, tenía que hacer una administración más. Vamos a invadir Macran, chicos. Como los reino univienses pasan de hacer nada, tío. Pues tenemos que seguir haciendo nuestras invasiones y nuestras cosas, tío. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Vamos a enfadarnos? Pues no. Hemos hecho que el bueno era este, ¿no? Ahora intervendrá Rusia y su padre, pero bueno. Y así ya nos empezamos a hacer con hierro. Pensé que era menos infamia, la verdad, pero bueno. Se han puesto con Calab, ¿no? Comprendo. Comprendo que tenemos que cargar la partida. Porque ha habido un pequeño bug, chicos. No... No sois conscientes, ¿vale? No se ha visto, ¿no? Pero... Ha habido un pequeño bug y no queremos saber nada de esa guerra. Madre mía, tío. Vale, lo que voy a hacer... Vamos a hacer una cosa. Voy a meter una administración... Ah, realmente... Es que claro, no voy a tener papel, ¿no? No voy a tener papel. Vamos a subir esto. Vamos a endeudarnos un pelín. Vamos a 7.40. Vamos a dejar que se haga eso. Voy a esperar a que baje la infamia a 10 y volvemos a cargar la guerra. A ver si ahí no vienen a la guerra. Exigencia de lobby. Una jugada diplomática contra Kabul. Me parece bien. Y la política de gobierno que nos dice... Quieren conservar la autocracia. Bueno, que ganan un poco de radicalidad no pasa nada, ¿no? De radicalismo. Vale, hacemos esta administración y pausaré la construcción. Que sinceramente me molaría construirlo todo, ¿no? Lógicamente. Pero bueno, si no que tenemos aquí un poco de construcción privada. No está mal. Tenemos un poco de suerte con las tiradas. Oye, Reino Unido, hermano. ¿Me estás vacilando? Es porque estoy jugando en la India. Es eso lo que está pasando. Que el juego detecta que estoy jugando en la India y dice un paso. Bastante agitación aquí. Cuatro sin teatro. Supongo que tenemos un poquito de mejores condiciones. Vale. Conexiones corruptas nos gusta bastante, ¿eh? Vale, de momento no estamos teniendo malas tiradas con las políticas, tío. La verdad que las cosas como son. No ha saltado nuestro embrollo burocrático. Y ahora como lo acabo de convocar, el evento va a saltar, ¿no? Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Oye, que yo sé que hay hierro aquí para... Eso es, vale. La convención de París. No sería mala jugada quizá meternos en alguna... Eh... En algún bloque de poder, ¿eh? Pero bueno. No sería para nada mala jugada. Tenemos un poquito de burocracia. A ver, no estaría mal meter alguna fábrica de papel simplemente por cambiar los métodos de producción. Ah, ha sucedido. Vale. Por fin. Por fin, por fin. Vale, y tengo... Claramente, he estado ahorrando para este momento, chicos. Tenemos aquí... Eh... Infamia para gastar. Entonces vamos a posicionarnos del lado de nuestro querido amigo el Reino Unido. Es un poco peligroso lo que vamos a hacer, pero bueno. La verdad es que a veces pues suceden estas cosas, ¿no? Vale, entonces nos posicionamos aquí. Esperamos a que estalle la guerra. Voy a poner un pequeño ejército aquí en el frente. En defensa. Este hombre es histórico, tío. ¿Quién eres tú? Zorawar Singa. ¿Cómo se hacía para ver esto? Se le podía ver la wiki, ¿no? Cuando era histórico. Bueno. A mí una forma, estoy seguro. Vale, nos acercan en la rivalidad. No pasa nada. Entonces lo que vamos a hacer ahora cuando esté la guerra... Es declarar la guerra a un estado principal de estos. Y sufrir, ¿no? Pero ya vamos a... Quizá ha intentado meter reparaciones de guerra o algo, tío. Seguramente sí podríamos haber sacado reparaciones de guerra o algo. A ver, aquí igual podríamos avanzar, ¿no? Si no tienen mucha gente... No, pero están trayendo aquí a todo el mundo. Igual esto es mala idea, chicos. No lo sé. Hacerlo con SIG. Creo que puede ser. Puede no ser mala idea. Pero vamos a jugárnosla. O sea, lógicamente es muy bueno si esto no sale bien, entonces... Tenemos que intentarlo, chicos. Es lo que hay. Estamos palmando bastante pasta. Tengo todo el ejército movilizado, ¿no? Voy a pausar ahora. Intentar endeudarnos lo menos posible. Lógicamente China y la India pueden quedar muy debilitadas desde esta guerra. O sea que... Es algo que nos puede interesar mucho. Y yo creo que ya Salmer mismamente es candidato, ¿no? ¿Alguno que tenga aquí...? No hay ninguno con hierro, tío. Clutch. No hay nadie con hierro, tío. ¿Esto es de coña? De los fronterizos. Aunque palvemos la guerra con la India, da igual, ¿eh? Además la India está en nuestra misma guerra, ¿no? Ahora en teoría... Claro, está luchando en la mano del Reino Unido. No sé, ahora veremos. Ahora veremos qué pasa. En principio aquí tampoco deberían ganarnos. Están las tropas británicas. Vale, esto estalla ya. Vale, entonces vamos a crear a Clutch mismamente. A ver si podemos... Conquistar Estado. Entonces, el Reino Unido no debería poder defender esto. Ni el Reino Unido, ni la Compañía de Indias Orientales. Bueno, no lo sé. O sea, aunque palmemos esta guerra, que igual la palmamos, el objetivo de esto lógicamente es... El objetivo de esto es que se independice la India, ¿no? Vamos a sacar todos los reclutas, tío. Allí un poco de mala pinta, la verdad, pero bueno. Vamos a ver qué pasa. Aquí no están avanzando, en realidad. Me pregunto si el Reino Unido va a desembarcar aquí o va a hacer algo, tío. Aquí está desembarcando, ¿no? Pierden una batalla los británicos aquí. Bueno, los indios contra Corea. Ok. Esto lo palmamos, este frente. Voy a dividir una formación. Y este, lógicamente, este es el que más coido estamos. A ver, aquí en realidad... Val podría mover este ejército aquí y que se encargasen aquí solo los británicos. Pero bueno, digo yo que el Reino Unido debería estar un poco preocupado por ganar esta guerra, ¿no? No ha traído nada de tropas. A ver, mi objetivo un poco es conquistar esto rápido y mover todas las tropas aquí. No sé si nos va a dar tiempo. Bueno, ya ha fracasado la ley, by the way. Pero bueno, lo que queremos conseguir de aquí es la independencia. No sé si nos quieren quitar algún estado. Conquistar Punjabi, Synth... La verdad que nos fastidia bastante palmar la guerra. Bueno, una secesión aquí también. Esto sí que nos fastidia también. A ver, si los británicos empiezan a avanzar aquí, puedo mover este ejército al sur. Si traíais un ejército más, me quedaría más tranquilo, la verdad. Voy a mover aquí primero porque es que no me fío, tío. Si me avanzan los chinos por el norte, pues bueno, tío. Es un poco putada, pero ¿qué le vamos a hacer? El objetivo, ya digo, es conquistar esto de aquí rápido. Y mover todas las tropas al norte y aquí aguantar. Porque ya tenemos el objetivo de guerra pillado. Y no hará falta hacer nada más, ¿no? Ya digo, aquí lo que queremos es aguantar. Y a ver si los británicos traen algo más de tropas. A ver, aquí están avanzando, ¿no? Vale, el indio oriental creo que es independizado ya. Con esto. Ahora veremos. Vale, tenemos que ganar esta batalla aquí rápido, vamos a ver. Y aquí no están avanzando. Y este frente se va a romper encima, tío. ¿Palmamos? Bueno, si palmamos contra india, pues ya me cago encima, la verdad. Bueno, aquí los británicos parece que no les va mal la cosa. Les han pillado el frente, tío. Bueno, así se independiza. Ok. Bueno, pues GG, ¿no? Bueno, el indio es independizado, ¿eh? Eso lo hemos conseguido. Que era un poco el objetivo. Bueno, y este grito a lo que llegue ya nos ha conquistado todo, ¿no? Pero bueno. Bueno, el indio es que ha pasado de todo, ¿no? Aquí están haciendo como un desembarco. O amago de... A ver, en nuestra defensa quiere decir que el indio fue un poco regular, ¿eh? Mira, están pegando ahí. Bueno, nos viene mal, ¿no? Se pegan entre ellos. Y aquí, teóricamente, estamos luchando los otros o algo. O sea, nuestras tropas están aquí, ¿no? No sé dónde están, la verdad. Voy a ponerme todos en defender, supongo que. Vale, nos van a capitular estos tíos. Conquistar Clutch y Punjab. A ver, estos se han independizado ya. Si solo me quitasen... Una provincia... O sea, me quitan Punjab. Claro, y si no se han independizado. A ver, es una putada, pero no es tan malo, tío. Pienso, ¿eh? Creo que no es tan malo, tío. O sea, nos tienen... Ah, lo que pasa es que creo que no tenemos el estado conectado, tío. A ver, si capitulase China antes, pero se creen que no va a pasar. Ay, si es que la putada es que se nos han revuelto los de sin, tío. Porque si no nos quedábamos este estado. Vale, humillad al Imperio Sig. Y nuestras tropas, ¿dónde están, tío? Supongo que están haciendo algo. Claro, aquí no se capitulan, pero se cree que no voy a poder llegar hasta... Hasta Sint, ¿eh? A ver, pero bueno, el India ha petado. Deberíamos ser capaces de empezar a conquistarlo todo, ¿sabéis? Vale, esta es la putada, ¿no? Pero no podemos llegar hasta Sint. Pues sí es una putada, sí. Bueno, ahí está, ¿no? Vamos a conceder esto porque, lógicamente, no podemos llegar. Lógicamente no podemos llegar. Vale, y ahora nos podemos expandir por la India. ¿Es worth it esto? No lo sé, tío. Igual aquí le salta una rebelión o algo, ¿eh? Están muy agitados. Voy a intentar conquistar Kachemira, todo esto un poco, ¿no? Ahora que no he hecho intervenir gente, ¿no? Pero bueno, a ver. Conquistar esto, voy a tratar de conquistarlo todo, ¿no? Kabulistán. Esto habría que llevárselo, ¿no? Nos pasemos así mucho de infamia. Pero bueno, si pillamos estos dos estados... Patunistán... Kabulistán, ¿qué tiene? Hierro. Con Kabulistán podemos empezar a hacer una partida, tío. Entonces termina de petar la India. Todo esto ha sido como un paso hacia atrás un poco gordo, la verdad, porque nos han juntado como muchas cosas. Que es algo que iba a pasar, ¿no? Lógicamente. Pero bueno, yo confío en que podemos sacar algo adelante aquí, tío. Y habría que reducir un poco el ejército, supongo. Tenemos que sacar un poco de edificios administrativos. Pero bueno, igual empezamos a desarrollar... Voy a sacar un par de edificios administrativos. En Patunista, en parte que tenemos como... Trabajadores preparados. O sea, que vamos a darle a esto. Pues ya con suerte se independiza. O sea, que igual tenemos ahí un poco de suerte. Y si no, pues tío. O sea, hacemos la de la bancarrota. O sea, aquí no pasa absolutamente nada. Pero el metido quizá... Conquistar Keta también. Pero bueno, con Kabulistán podemos invadir Kandahar después. Y esto es en teoría cuando acabe la guerra de China y apetan. O sea que... Luego debería ser muy sencillo comérselo. Y recordad que los estados que no estén incorporados es más barato... Conquistarlos. O sea, que puede ser muy... O sea, que podemos haber dado un paso atrás muy gordo para dar un paso... Para dar bastantes pasos adelante. Para que me entendáis, ¿no? Vayamos aquí a por la bolsa de valores. Lo que vamos a ir ahora es a por el motor atmosférico. Y mientras seguimos intentando traer la democracia, tío. Esto es increíble. No pagamos tanta pasta en realidad, tío. Quiero decir que si en el futuro hay que meter una bancarrota... Pues cogemos y la metemos. Bien, reino unido un poco tarde. Pero has hecho el desembarco. Vale, patrones monetarios. Vale, y ya está a punto de capitular, ching. Luego podemos sacarles pasta a los chinos y tal. O sea, que bueno. Por cierto, nuestro nivel de vida. XD, ¿no? Vale, la idea es un poco desarrollar Kabulistán, como digo, ¿eh? Tiene leña, hierro y carbón. Es un estado malardo, la verdad, creo. Porque tiene malus de infraestructura. Ah, no tiene nada. Pues mira. Pasa que hay que incorporarlo, ¿no? Necesitaremos un poco de... De administración. Y papel no tenemos. Buah, 66 de agitación, tío. Ojalá le metan una revuelta. De todos modos, creo que no lo he incorporado, ¿no? Ah, sí lo he incorporado. Bueno, ahora cuando pete, igual se queda por incorporar. Y lo podemos conquistar bastante barato. Vale. ¡Vamos! Peto a la India, chicos. Entonces, lo que digo, chicos. O sea, a ver. Es una guardada lo que nos ha pasado. Es una guardada lo que hemos hecho. Pero es lo que hay. Mirad, estado no incorporado. Devolución de estado nos cuesta... 2,5 de infamia. 2,5 de infamia, chicos. Estamos bastante pasados de infamia. Pero bueno, yo creo que merece la pena intentarlo, ¿no? A ver si no interviene nadie en la guerra me haría bastante ilusión. Y bueno, nos hemos hecho con más depósitos de hierro. O sea que... Depósitos de hierro para que estemos jugando aquí en StarCraft. Yo creo que lo que me fastidió en la guerra fue no modernizar al ejército de todos modos. Pensándolas un poco en perspectiva. Solo tiene punjab, ¿no? Esta gente. Me da falta que meta más objetivos de guerra. Luego, lógicamente, vamos a necesitar que se nos baje la infamia. Estar tranquilos un tiempo. Pero bueno, es que fijaros. Ahora... Y de momento, todos los estados que no estén incorporados es prácticamente gratis conquistarlos. Entonces aquí nos podemos expandir bastante. Y no estamos palmando tanta pasta, como digo. O sea que... Ahora moveremos tropas aquí, ¿vale? O sea, no os preocupéis. Estamos aquí, lógicamente, tratando de acabar con Kabul. Creo que ya no se acertará la paz. No, está a puntito. Vamos a poner las tropas prácticamente en defensa ya. Porque no hace falta mucho más. Un tick más. Y lo tenemos. Listo. Vale. Y, 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 y... Y esto se muere automáticamente en el siguiente frente. Vale, entonces, lo que vamos a empezar a hacer... A ver, aquí tenemos sectores de construcción. Entonces, no voy a tocar nada más de momento. Porque aquí ya bastante construido. Es un estado que tenemos incorporado. Entonces, voy a esperar un pelín. Porque si nos vamos a llevar esto gratis ahora... Este es el estado que prefiero desarrollar. Aunque, lógicamente, tenemos que empezar a meter aquí minas, ¿no? En Kabulistán. Que habrá que incorporarlo. Esto está en manos de... Las casas señoriales de los tratamientos, básicamente. 31 incorporarlo, vale. De momento no vamos a incorporarlo. No tengo administración suficiente. Y ya palmamos bastante pasta. Y esto le está metiendo un malus del 46%. O sea que, bueno. Frente unido. Y mientras tanto, sigue llegando la democracia a la India. Esto es increíble. Esto es espectacular. Vale, ganamos. Ganamos contra este falso estado no devastar. Llegó la democracia a la India. Sí. Diréis. No es una democracia en la que participa mucha gente, ¿no? Bueno. Es una realidad. Pero es una democracia al fin y al cabo, chicos. Poder no inaceptable. Necesitamos que haya un poquito de elecciones. Y aquí habrá que empezar a construir algún... Alguna mina de hierro ni que sea por disimular, tío. Voluntad de Deteus. Mmm... Vale, pues que gane en fuerza el partido patriótico. De la patria chica. Y aquí, ¿qué pasa, tío? Vale, pues ahora que hemos traído la democracia... ...molaría mucho traer la tributación. Molaría empezar a cobrar a la gente, ¿no? ¿Hay elecciones? Hay elecciones en 140 días. Vamos a esperar. No deberían sacar mucho los... El partido agrario. Que es lo peligroso de la India. Que se haga con el poder el partido agrario. Pero eso es importante no traer demasiada democracia. A la India rápidamente, ¿no? Sino hay que traer la democracia justa. Bueno, ¿qué? ¿Cae esto o no cae esto, tío? Dolber Punjab. 140. Tío, esto tendría que caer en picado el Warscore. Madre mía, está totalmente ocupado, tío. 5 un tick más. Ahí está. Y esto es el estado principal. Un poquito de agitación y de devastación. Esto es una realidad. Pero estamos bien de burocracia. Entonces lo que vamos a hacer va a ser empezar a integrar Kabulistán. Nos interesaría sacar cuanto antes una fábrica de papel. Vale. Entonces, Indore. Todo esto está... Mira, Indore está por incorporar también. ¿Por qué no puedo atacar? ¿Son malas las relaciones? Que no voy a atacar, ¿eh? Pero es por saber por qué no puedo atacar. ¿Conquistar estado? No tengo un interés en el norte de la India. ¿Qué me estás comentando? Pues el de China... Tengo un interés en el norte de la India. ¿What? Ah, ¿será porque tiene la capital en el sur de la India? ¿Qué lógica tiene eso? Entiendo que es esto lo que ha pasado, ¿no? Pero... ¿What? O sea, tiene aquí la capital, ¿no? Lógicamente. Pero bueno. Aldeli es súper buen estado, ¿no? Mirad. Este estado sí que lo vamos a desarrollar a muerte. Vale. Como le está faltando hierro... Voy a subirle la prioridad a la mina. Voy a subirle la prioridad a la mina. Vamos a ponerle esto. Y vamos a poner represión violento un poco, ¿no? Me va a sobrar un poco de represión violento y diréis. Pero se va a morir la gente, bueno. Es un recurso que nos sobra bastante. A ver, 31 infame. Igual interviene alguien, ¿no? Pero bueno. Igual interviene alguien. Tenemos muchísimo, muchísimo ejército. ¡Qué locura, tío! ¡Qué locura! Delis son un estado. Es que es muy buen estado, tío. Dios mío. Además ya tiene minas de hierro construidas. Vale. Y nos cuesta... 12 de infamia. Que sinceramente está bastante bien, ¿eh? El tema es... Me voy a pasar de infamia bastante. Yo creo que merece la pena si no interviene nadie. Porque con estos dos estados ya podemos empezar a desarrollarnos y estar en una época tranquila. Entonces... Me la voy a jugar, tío. Si sale mal, pues salió mal. Va a intervenir bastante gente, ¿no? ¿Alguien que me preocupe? Yo creo que no. Voy a cargarme ejércitos. Vale. Ahora veremos quién interviene y deja intervenir. Realmente esta mina de hierro la podríamos incluso dejar, ¿no? Porque si vamos a tener hierro en Delhi, casi prefiero hacer el resto de cosas. No. Yo creo que sí. Lo cual hace que Kaburistana haya perdido bastante prioridad. Pero bueno, no pasa nada. Vamos a meter... De ley ni tal deberíamos ir bastante bien. Podría aumentar seguramente el sector de construcción. Lo que necesitamos ahora es que cambie la ley de tributación. Pero bueno. Igual se echa para atrás este tío. No debería ni poder defender. Porque no tiene... Las tropas las tienen en el otro estado. Mirad, 44 infamia. Claramente no estamos pasando muchísimo de infamia. Pero bueno. Igual con suerte no interviene tampoco mucha gente. ¿Qué está pasando aquí? Yassalmeri. Una revuelta. No querrá ser mi vasallo, ¿no? A cambio de que te eche una mano. Uf. Le apoya como todo Pedro, ¿no? Ah, pues sí que se mueven. Bueno. No pasa nada, tío. Y efectivamente, la democracia ha traído al Partido Conservador y al Partido Patriótico. Ok, pues... Mira, tenemos aquí un grupo bastante fuerte. Entonces... Estamos con el tradicionalismo, que sería lo siguiente que sería importante quitarnos. Y la tributación per cápita es quitarnos el tradicionalismo, lógicamente, ¿no? Y agrarismo, ¿por qué no lo queremos? ¿Por qué no tenemos el romanticismo? Es que no estoy tan acostumbrado a jugar con estos países tan poco avanzados que... Uf, está bastante lejos esto. La bolsa de valores está bastante cerca, pero supongo que vamos a rusear esto después, ¿no? Bueno, bastante cerca. Digamos que está ahí la bolsa de valores, ¿no? Bueno, de momento... Yo qué sé, tío. Vamos a intentar hacernos con estos dos estados. Y con estos dos estados ya deberíamos empezar a poder construir, ¿no? Estamos un poco mal de efectivos. Muevo los reclutas. No debería hacernos falta, ¿no? Vale, no ha intervenido nadie. Con que ganemos un par de batallas, aquí lo tenemos. A ver, por cantidad de batallas que hacemos simultáneamente, igual palmamos alguna, pero deberíamos ganar en general. Estoy palmando mucha pasta, tío. Intereses... Claro, los intereses nos están fastidiando. Realmente no nos entra nada en deudar, no sé cómo lo estoy haciendo. Vale, vamos a terminar este campamento madrero. Y voy a pausar la construcción. Realmente la construcción nos queda muy poco, 2K. Si el tema es que no generamos dinero. Salarios de administración. El sector administrativo nos está fastidiando un montón, tío. Pero muchísimo, además. Supongo que es cuestión de... Quizá cambia el método de producción de las administraciones. Sí, claro, es que aunque a pausar la construcción ya veis, esto no cambia nada. Es que fijaros, el sector de la construcción es que no nos cuesta nada, tío. De hecho, podría aumentarlo a muerte. Y no pasaría nada. El ejército también nos quita mucho. Vale, si cambio el método de producción de las administraciones gubernamentales... El tema es que, claro, no tengo... También podríamos bajar, quizá, el sector de la administración y ya está, tío. O sea, nos merece la pena cambiar esto. Cambiar esto y reducir... Las administraciones, ¿sabéis? Ahora palmo más. Pero claro, nos sobra más burocracia. Entonces igual puedo... Cada vez nos va a faltar papel. Mira, ha bajado el precio de los edificios gubernamentales realmente. Pero acá me gasto 8k en papel. Y tampoco lo podemos importar. Bueno, puedo traer de China. Y ahora sí, igualmente tengo que reducir algún edificio aquí. Vamos a bajar... Vale, voy a dejarlo así. Y a ver si importando papel de China... Ahora también tenemos al ejército movilizado, ¿no? Nos falta 80 de papel y nos falta hierro. El hierro lo solucionamos con la conquista de... Con la conquista de Delhi. Pero papel 100% necesitaríamos. ¿Quién punja? No tengo ni siquiera gente para trabajarlo, pero bueno. A ver, que no veo locura tampoco. Meter una bancarrota en un momento dado, ¿eh? Pero bueno, la tributación necesitamos, ¿no? Claramente cambiar la tributación. Tampoco me quiero volver muy loco endeudándonos, pero bueno. Y cambiar el tradicionalismo, pues eso, lo que hemos dicho. Necesitamos el romanticismo, que está bastante lejos. Estoy un poco en mala suerte con las tiradas. Porque claramente no nos podemos permitir... Supongo que vamos a jugar a endeudarnos y ya está. Hostia, esto es una mierda, cabrón. Te voy a sacar a los terratenientes del poder. A ver, podemos hacer algo mientras, ¿no? Policía... ¿Puedes meter una institución? Esto sería importante, tío. A ver, realmente hay que sacar a los terratenientes del poder. Fracasa el golpe de estado. Vale. La putada de esto es que ahora... Pues es estarnos... Uno de los años sin poder pasar ninguna ley. Pero bueno. Vamos a poner este grupo otra vez. Vale, y Deli está ganado, tío. Deli lo que pasa es que va a ser carísimo, ¿no? De integrar. Pero bueno, vamos a intentar sacar esto. Aquí que se nos está investigando el torno. Y aquí la reserva de ejército. Bueno. Pues la verdad que estamos fastidiados, chicos. ¿Qué le vamos a hacer? Yo creo que ha merecido la pena lo que hemos hecho igualmente. Yo creo que ha merecido la pena, pero... Pasa por cambiar las leyes de tributación. Pasa por cambiar... Quitarnos el tradicionalismo. Bueno, pues un país que empieza un poco atrás, chicos. Es lo que hay. Si tenemos que tener una banca rota en un momento situacionalmente, pues es lo que hay. De hecho, lo que estoy pensando, sinceramente, es ampliar el sector de construcción. Porque es que es baratísimo, tío. Y por recursos tenemos, o sea que... Voy a subirlo tres niveles. Y aquí la agitación, pues... Supongo que bajará, pero sí está bajando. Pero bueno. Poco a poco, ¿no? Lo que tenemos que hacer ahora es ponernos fuertes en la India, poco a poco. Ir modernizando el país. Y eventualmente, pues... Petarnos a los ingleses. O sea, ese es un poco lo que tiene la campaña, al fin y al cabo. Va a ser complicado, no va a ser sencillo. Empezamos con un país muy atrás, ¿no? Y esta estrategia, pues bueno, es una estrategia de este parche. Quizá fixean en algún momento, ¿no? Quizá arreglan. Entonces, bueno, tenemos que intentar conseguirlo. ¿Que no podemos? Pues no pasa nada. ¿Que podemos? Pues genial. Un logro que habremos sacado. Un logro de los difíciles. O sea que... Nadie dijo que esto fuera a ser sencillo, ¿no? Entonces pasa por muchas cosas. Esto de cambiar las leyes. También, claramente, preferiría tener la... La tributación proporcional, ¿no? Más tarde. Y Jaipur nos mete de rivales. Estos son 355. Es caro de demonios. Pero tengo un montón de burocracia. De repente os acabamos de integrarlo. Tenemos un montón de burocracia. ¿Sabéis por qué, no? Porque esto debe tener sus métodos de producción aquí. ¿Y tenemos alguna fábrica? Tenemos opio, té, plantaciones de seda, algodón. Tenemos hierro. Muy nice esto. Nos faltan herramientas. Armamento. Distritos financieros. Fábricas de papel. Nice, tío. Nice. Vale. Pues muy buen estado nos hemos hecho, ¿eh? Muy, muy, muy buen estado, tío. Tiene de todo. Tiene de absolutamente todo. Aquí este va a ser, de hecho, el estado de desarrollar. Vamos. No tiene carbón. Eso es malo. Pero bueno. Valemos muchísima pasta, ¿no? Pero bueno. La bolsa de valores nos ayuda más. Y claramente cambiar las leyes de tributación. Que no sé si nos solucionará la vida. Pero bueno. Algo hará seguro. También estamos con los impuestos un poco altos. Pero es que fijaros. Cambiar los impuestos un poco más apenas afecta, ¿no? De hecho, podríamos hasta bajarnos. No, así tampoco se nota. Y, 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 y. Estoy pensando. De alguna manera que podamos ir quitando aquí poder a esta gente, ¿no? Con esto se radicalizan. ¿Qué nos dan, por cierto? Los sacerdotes son leales. Acceso a la educación. Va a tener reclutables leales por el momento en el nivel de vida. Está todo el mundo enfadado aquí, tío. Es que no quiero sacar instituciones porque no nos da. Yo creo que ahora mismo no podemos aprobar más leyes. Vale, también es cuestión aquí de que vaya bajando un poco la agitación en todos los estados. Vayamos subiendo un poco el nivel de vida, etc. Así que, bueno, tenemos bastante faena por delante. En fin, vamos a dejar por aquí este capítulo, chicos. Cuidaros mucho. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.